Este viernes, sobre las ciervo leas, el cielo estará cubierto parcialmente de nubes en las primeras horas del día, para después irse aclarando y dando más protagonismo al sol. Con ello, las temperaturas nocturnas se van a mantener en parámetros similares a los registrados estos últimos días, con mínimas de madrugada sobre los 12 grados, mientras que las máximas diurnas subirán, llegando a los 25 en la zona menos afectada por el viento que soplará de componente norte-nordeste. Persistirá sobre el archipiélago el polvo en suspensión de origen africano, lo que va a contribuir a la sensación de cierto bochorno primaveral en las horas centrales del día y primeras de la tarde.